Siempre es un gusto llegar a ustedes y les saludo muy cordialmente J.C.Z., el capitán y sus delfines y numismática. En este momento les voy a mostrar este billete de 50 pesos del Banco de México. Me encanta el arte, el diseño que le han hecho, la famosa mariposa. Y me encantan los colores, el diseño. Mira qué lindo billete. Si no me equivoco, este billete se le conoce, es material plástico, si no me equivoco. Pero bueno, estamos hablando del arte del billete, del color lindo el billete. Como puedes ver, habla de espiritualidad, habla de arte, habla de naturaleza, habla de un México colorido, de un México bello. Y quiero mostrarles al igual este billete de 20 pesos del Banco de México. Mira, estamos hablando de historia, estamos hablando de un balance en el país por la constitución. Y estamos hablando de espiritualidad, al igual. Y al igual, creo, pienso, opino que es de plástico este billete de 20 pesos del Banco de México. Mira qué belleza. Espero les guste, espero les encante el video. Y bueno, les invito, aprendamos numismática juntos. Y bueno, les estaré mostrando videos de diferentes billetes y monedas. Y que lo disfruten conmigo. Muchas gracias. Hasta pronto. Éxitos. Nonoz. Usar al do 측o. Va hotter. ăимся.